Un juez de la República ordenó medida provisional de suspensión del proyecto Mirador del Río y de la licencia de construcción de este proyecto debido a varias demandas instauradas en contra de la ejecución de dicha obra. El juez de la República ordenó la suspensión en medida provisional por los elementos materiales probatorios aportados. Lamentablemente la Administración Municipal violó la norma frente a los requisitos de ley que se definía para efectos de cumplir con el debido proceso, entre ellos jamás notificaron a las mujeres del patio del río respecto al proceso de la licencia de construcción urbanística. La ley establece que usted como vecino afectado tiene que ser notificado por correos certificados del inicio del proceso de licencia y adicionalmente a ello ubicar una valla pública de cara a la vía para que todo el mundo se hiciera y que hoy quisiera un proceso de licenciamiento urbanístico. Eso con el objetivo de que cada persona pueda gestionar su derecho de oposición. Eso fue violado de cabo a rabo por parte de la Administración El Mirador del Río es una obra macro para la Administración en curso. Para su ejecución ya existe un convenio firmado con Ecopetrol que aportó 22 mil millones de pesos, la Alcaldía por su parte 2 mil millones de pesos. Las casas ya fueron compradas y el terreno habría sido habilitado para iniciar las obras, que se esperaban iniciarían en abril de 2022, pero la inconformidad de las cocineras del río, ubicadas en las casetas del muelle, ha llegado a manifestarse a tal punto que hoy se da esta medida provisional. Así lo confirma el abogado Leonardo Granados. Estos estudios fueron formulados por parte de la Alcaldía y lo más grave es que tampoco fueron exigidos por parte de la Curaduría Urbana. Esto entonces lo que constituye son omisiones graves de cumplir la ley porque estos estudios exigen en el trámite especial que el paseo del río como un patrimonio cultural de la ciudad tradicional del Estado sea salvaguardado, protegido, que puede ser modernizado y es lo que se quiere por parte de todos, pero no avance en ello y que es afectar a los derechos fundamentales de la mujer y del paseo del río. En ese sentido, un juez de la República ordena entonces a la alcaldía de la suspensión inmediata del proyecto, a la Curaduría Urbana, la suspensión de los efectos jurídicos de esa resolución y efectivamente a la Policía Nacional para que no puedan hacer el uso de la fuerza. Enlace Noticias ha insistido en obtener una respuesta por parte de la Administración Distrital desde la Secretaría de Infraestructura frente a esta situación, pero hasta el momento a este medio nos han hecho saber que se encuentran analizando jurídicamente tal situación antes de emitir conceptos al respecto.